¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de ANSES. ¿Nuevo bono de 15 mil pesos? Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. En los últimos días ha comenzado a circular una dirección web en la cual se promete que la ANSES hará el pago de un bono de 15 mil pesos en concepto de ingreso familiar de emergencia. Es importante tener en cuenta que dicho sitio es falso y se trata de una estafa virtual. El gobierno de Alberto Fernando Fernández no anunció que volverá a ser el depósito del subsidio que se abonó el año pasado en tres oportunidades. El IFE 2021 es uno de los anuncios más esperados por gran parte de la población. Un grupo de estafadores decidió crear un portal para aprovecharse de la necesidad de la gente. El bono de 15 mil pesos que promete dicha página, falsa de ANSES, no es otra cosa que una estafa. Para acceder a este supuesto beneficio se solicita a los ciudadanos completar un formulario indicando datos personales y de su cuenta bancaria. En el portal se promete que este pago se hará a un gran número de personas, no sólo a la AUH, asignación por embarazo, desempleados y monotributistas como fue el IFE que se pagó durante 2020. Queremos recalcar que se trata de una estafa. El Estado Nacional no anunció un nuevo IFE hasta el momento. Para realizar denuncias es posible mandar un mail a denuncias arroba anses.gov.ar, llamar al 130 o ingresar en www.anses.gov.ar usando la clave de la seguridad social. Si nuestra información te sirvió, por favor dale like a este video, activá la campana y suscribite para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.